Hola, soy Erika Deza y estoy aquí en Clínica de la Belleza por mi problema de melasma. Yo trabajo expuesta al sol, haciendo que estas manchas sean más notarias en mi rostro y el problema es que siempre cuando yo me entrevisto con las personas lo primero que ven en mi rostro son las manchas. Hola, soy Carmen Lobón, vengo a la Clínica de la Belleza por un problema de melasma en mi rostro. Cuando yo iba a la playa no me cuidaba adecuadamente de los rayos solares, entonces al pasar el tiempo empezaron a salirme manchitas en mi rostro y en mi frente. Entonces fui al dermatólogo para que me ayudaran con este problema que me estaba saliendo y me recetaron cremas y realmente no vi el resultado adecuado. En la búsqueda de mi mami por verse mejor, por encontrar una solución a su problema, llegamos aquí a la Clínica de la Belleza donde hemos visto no solamente testimonios sino también resultados muy buenos. Es por eso que hoy acompaño a mi mami en este tratamiento que ella va a seguir de melasma que tiene en la piel y en realidad esperamos que los cambios sean favorables. Estamos muy contentos, mi mami está de verdad muy emocionada porque sabemos que en realidad va a quedar muy bien y en realidad toda la familia está apoyándola en este momento para que ella pueda verse y sentirse mejor. Entre las manchas más frecuentes en la piel tenemos al melasma, que es una hipermelanosis adquirida, crónica, simétrica y que tiende a ser recurrente. Se caracteriza por manchas en áreas expuestas al sol, de diversas tonalidades, de café claro a oscuras, ocasionalmente y grisáceas. Aparecen todos los fototipos cutáneos, es más frecuente en mujeres que en hombres. Entre los principales factores se encuentran influencias genéticas, hormonales y la principal de ellas es la exposición a la radiación ultravioleta. Es por ello que en Clínica de la Belleza contamos con el gol estándar para el tratamiento de trastornos pigmentarios en la piel, el láser Q-Switch Stormwalker de Photona, que actúa tanto a nivel de pequeñas manchas como los léntigos y de manchas que abarcan grandes áreas en la piel como el melasma. Actúa a través de diversas longitudes de onda, tanto en el modo FRAC3 que ayuda a disminuir la vascularización en las lesiones de manchas. De esa manera regeneramos la piel con disminución de estas manchas. El procedimiento dura aproximadamente una hora, con puesta de una crema anestésica media hora antes y posteriormente emitimos esta luz láser en diferentes longitudes de onda. He pasado consulta con la doctora Paola y me ha dicho que lo más recomendable es el tratamiento de láser Photona. En el caso de Carmen usaremos el láser Photona Starwalker para tratar su melasma y disminuir su pigmentación. Hemos terminado exitosamente el tratamiento de Carmen. Los resultados lo iremos viendo en el transcurso de las semanas y con la siguiente sesión. Pasé consulta con la doctora y el láser que va a utilizar para mis manchas es el láser Photona. Lo que espero del tratamiento es tener una piel sin manchas, una piel bonita, sentirme mucho más segura. En el caso de Erika trataremos su melasma con el láser Photona Starwalker que actúa en cuatro pasos. El primer paso disminuyendo la pigmentación, el segundo paso la vascularización y el tercero y cuarto paso regenerando la piel. Muy bien Erika, hemos terminado el tratamiento. Ahora te voy a dejar tus cremas regeneradoras, desinflamatorias y te espero la próxima semana para tu control. Le cuento que ya son tres sesiones y estoy muy feliz con el resultado que estoy obteniendo. No sentí dolor, fue muy rápido. Las manchas se están atenuando con el paso del tiempo, me siento mucho más feliz, mucho más segura de mí misma. Los invitamos a Clínica La Belleza para realizarse los diferentes tratamientos láser con la mejor tecnología a nivel mundial. Asimismo pueden seguirnos en redes sociales o visitarnos en nuestro local en Miraflores. ¡Gracias!